¿Qué significa este hogar? Bueno, en este hogar suceden infinitas cosas. Primero, que se abre una época nueva. Los humanos hasta ahora caminaban hacia Dios y a partir de ahora caminarán desde Dios. Pero es que este hogar contiene ya, primero, fíjense que desde arriba y desde el horizontal, aquí vienen los ángeles de San Mateo y aquí vienen los pastores de San Lucas. Es un hogar en el cual la tierra y el cielo, los ángeles son del cielo, los pastores son de la tierra, se encuentran. Igual que en Santiago de Compostela, el cielo y la tierra se encuentran. Los peregrinos encontraron el cielo al término de la columna o en la Torre de Hércules, donde se naufraga de vez en cuando. Ahí encontraron nuestros peregrinos medievales el cielo. Esto es importante. Fíjate qué lección más buena. Es un hogar, es esencial el hogar, la madre y el niño. Y en este hogar se reúnen los peregrinos horizontales y los verticales. Hombre, en un hogar donde hay madre y hay niño, el cielo y la tierra se entrecruzan. Y aparecen ángeles y aparecen pastores. Esencial. Y estamos hablando de la dimensión del hombre. Luego, el hombre que es niño en su verdadera dimensión, se mueve igualmente bien, por arriba y por abajo, por el cielo y por la tierra. Los ángeles, la ilusión, la alegría, lo increíble, el temblor de alguna presencia, un amor o presencia de Dios, que te llegan a la vida. Son ángeles que viven dentro de ti. Hay que redescubrirlos, que están, aunque sea en la noche. Primero, el hogar. Pero es que además suceden otras cosas. No solamente se juntan los ángeles y los pastores, que son personajes del cielo y de la tierra, sino que es que además se juntan el cielo y la tierra. Es decir, pongamos aquí, ahora arriba, el cielo y abajo la tierra. En la infancia, que es la edad del hombre, o en el hogar nuevo que nace, está en contraposición con el paraíso terrenal, evidentemente, en este hogar nuevo que nace y donde se nace para siempre, el cielo y la tierra son la misma cosa. Hasta ahora hemos creído que mientras vamos por la tierra, pues desgraciadamente vamos y arrastramos la cadena y el sudor de la tierra. Pero alegrete porque al final cuando te mueras, estalla el cielo. Eso en Navidad ya no es posible. Eso es falso. No es que vas por la tierra arrastrando y que al final, bendito sea Dios, te mueres y te estalla el cielo. No, 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 no. Mientras vas por la tierra arrastrando o no arrastrando, el cielo te crece por dentro ya. El que al morirse tenga que entrar en el cielo no entra. La puerta del cielo y el camino del cielo, como los de Santiago, se hace en esta tierra. El cielo se construye en esta vida. En esta vida. Pero no solamente que tienes ángeles y pastores por dentro. Es que además, desde el nacimiento de Cristo, lo que esperamos y lo que estamos siendo se entrecruza ya. Y todo aquello que esperamos ya está creciendo dentro de nosotros. O como decía Isaías magistralmente, las cañadas y las montañas de nuestro ser están llenas de las pisadas de Dios que ya viene. Si eres niño. Si eres niño. Por eso el lenguaje se hace inmediatamente simbólico o poético cuando se trata de la Navidad. Y hay que evitar el lenguaje científico que los escritores del Evangelio evitaron inmediatamente. Hay que entrar en la poesía. Así pues, un nuevo hogar. Un nuevo hogar que el cristiano debe conocer. Es tan serio el nuevo hogar que mientras tú prediques que todo aquello que esperas va a empezar cuando tú termines de caminar, es contra la Navidad. Por eso es difícil vivir la Navidad. Porque el cielo, queridos amigos, lo estamos esperando. No vivimos la Navidad. El día de Navidad, el cielo se desgarró. El toldo de Aris se desgarró. Y entró todo torrencialmente en nuestra tierra. Esta tierra es el cielo. Y los ángeles, que no son tontos, anunciaron aquel día, para arriba, gloria a Dios. Para los hebreos, cabot. La gloria es fundamental, ¿eh? Es el atributo de Dios, el resplandor. Para el cielo, gloria a Dios. Para la tierra, paz. Y paz, en hebreo, en griego y en latín, significa una cosa muy seria. Paz significa paz. No un decreto de paz, sino la vivencia de la paz. La paz es la armonía. Cuando las cosas se ensamblan, se ponen a cantar. Cuando se separan, chirrian las cosas. Cuando se ensamblan, cantan. Pues en la tierra, paz. Es decir, que no hay separación entre arriba y abajo. Se ensamblan. El cielo es algo que se mete en la tierra, y la tierra es algo que, si se cultiva bien, diría un medieval, te introduce en el cielo. ¿Cómo llegamos al cielo? Caminando por la tierra. He aquí el hogar. La tierra es nuestro hogar. Pero en este hogar, ya está comenzado el cielo. Aquello que esperamos, sólo lo medio esperamos, porque la mitad ya está dentro de nosotros. Más todavía. Así que el cielo y la tierra, la paz de la tierra, es el ensamblamiento de las dos esferas que se confunden. Claro, es que este niño lo es. No es Dios con el hombre. Pongámoslo, que también nos faltaba. Arriba Dios y abajo el hombre. Y decimos Dios y hombre, a veces contrapuestos. En el niño de Belén, Dios y hombre no son contrapuestos, ni son cohabitantes. Son la misma cosa. Efesó y Calcedonia no lo pierdan de vista. En Cristo, Dios y hombre son la misma cosa. Y esta es la edad, en Cristo, este niño, es la edad del hombre. Luego, en mí, yo y Dios somos la misma cosa. Luego, yo soy un Dios en crecimiento, dice San Agustín, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Yo soy un Dios comenzando, evidentemente, y Dios es la totalidad llegándome. Pero es lo mismo. En el hombre niño, no en el hombre sabio o poderoso, en el hombre niño, Dios y el hombre son la misma cosa. En este hogar, el niño y su madre, ya está siendo realidad que el hombre es Dios y que Dios es hombre, simbolizado en este niño. Que el cielo es la tierra y que la tierra es el cielo. Pero hay más todavía. San Pablo nos dice que en este niño, San Pablo lo dice con una frase muy atrevida, este niño cuando llegó, Fesit utraque unum. Hasta ahora la historia humana, hasta que llegó él, pero también hoy, desgraciadamente, la historia humana corre por su cuenta. y la historia de la salvación de todos los hombres, este niño es de todos los hombres, es el hogar único este, para los japoneses también, y para los paleolíticos también, y para los del siglo 47 también, este es el hogar, este es el hogar, la madre y el niño. Pero para los hombres antiguos y muchos modernos, hay dos cosas, está Dios y el hombre, y el hombre puede hacer su camino riéndose de Dios. Yo estoy viendo que lo que se escribe hoy o se dice por la televisión, los sabios que aparecen en la televisión, que son muchos, son muchos, digo sabios, no niños, los sabios que aparecen en la televisión, tienen en la cara una sonrisa de desdén. ¿Verdad? Cuando se habla de Dios, de la iglesia, del catecismo, lo que pasa es que Dios, la iglesia y el catecismo que presentamos a veces, merecen desdén, eso sí que es cierto. Ahora, si la sonrisa de desdén sobre la cara de un hombre, cuando se habla seriamente de Dios, y de la iglesia, y del niño, si este desdén es serio, este hombre está devastado, es un desierto. ¿Quién puede sonreír con desdén sobre su propia dimensión? ¿Qué hombre tiene desdén suficiente para pintarse la cara con una sonrisa de desprecio cuando se habla de Dios, que es lo que seriamente estoy fabricando yo por dentro de mí? Y eso se ve mucho hoy. Hay un desreimiento por culpa de ciertas predicaciones desde el ego. Ahora, si tú entiendes y vibras dentro de ti con el niño de Belén, cuando te hablan de Dios, no sonríase, porque una sonrisa de desdén crearía para ti la, el desierto, la esterilidad total. Has matado la madre de todas las madres, como diría el de Irán, de Irak. Has matado la madre de todas las madres. Esta sonrisa es fatal. Fatal, fatal. El hombre no puede sonreír sobre su destino. Es lo más grande que tenemos, el niño que llevamos dentro. Pero sin embargo es así. Por un lado el hombre va con su ciencia, con su saber, con su suficiencia. Y tú dices, pero es que Dios y este hombre están sabiendo. Porque Dios va por otra parte. Pero esta otra parte, para el hombre sabio, claro, si yo como sabio voy por aquí y Dios va por la otra parte, Dios es ignorante. Hombre, a ver, si yo como pensador y científico voy por aquí y yo voy para la parte contraria, Dios es no científico. Si yo he montado un imperio por esta parte, por lo humano, y Dios va por la otra parte, Dios no tiene imperio. Y claro, me hace sonreír. Esta idea de que el hombre va por una parte y Dios por otra, en este hogar se ha hundido ya. Por eso San Pablo dice, este niño, arrodíllate como los pastores, de las dos cosas ha hecho una. Frase espléndida, difícil de traducir. De las dos cosas, de la de arriba y de la de abajo, de Dios y del hombre, de los ángeles y de los pastores, del cielo y de la tierra, de aquello que eres y de aquello que esperas, ha cortado la pared. Solvens medium parietem. Es que es tremendo este texto. Lo que pasa es que no se ha comentado suficientemente, uno no sabe por qué. Derrumbando este niño, fíjate que manos tiene el pequeñón, derrumbando este niño, la pared de en medio ha hecho de las dos cosas una. Ya puede uno caerse de rodillas, ¿eh? Este niño, su sola aparición, derrumbando la pared de en medio entre el hombre y Dios, ha hecho del hombre y Dios la misma cosa. De forma que a partir de Belén, del nacimiento, el hombre, cuanto más hombre se hace, más cree en Dios. No en un Dios mal predicado, en Dios hecho hombre que lleva dentro. ¿Lo ves? El hombre, cuanto más hombre se hace, más cree en Dios porque lo lleva dentro y cuanto más hombre es, más Dios es. ¿Cómo puede reírse este hombre de Dios? Pues parece que hay una predicación mala, pero dejémosla, porque no vamos a dejar llevar de malas predicaciones o de malas vivencias. Y el hombre, cuanto más de la tierra es y más se preocupa para que esta tierra, la aldea universal de hoy, sea el hogar de todos, cuanto más se preocupa, más creyente es. ¿Lo ves? El hombre, cuanto más cree en pastores, en gente que camina por la historia, inquieta, va descubriendo cosas, más se llena de ángeles. Derrumbando la pared de en medio, hizo de las dos cosas una. En este hogar, en Belén, nace una cultura y un mundo, el nuestro, espero, que va trabajando de forma que cada vez haya en medio menos pared y el hombre cada vez más se acerque a Dios y más se acerque al hombre. De forma que, al revés de lo que sucede hoy, que estamos instalados en gente situada, en cultura, al revés de lo que sucede hoy, sucede cada vez más que el hombre, cuanto más hombre es, más tierno, sensible, necesitado y creyente es. Y, cuando el hombre funciona mal, entonces resulta que la increencia se instala en él por oposición con Dios y el muro se vuelve a levantar. Pero, para siempre, este niño ha hundido el muro. Y hay la última realidad. Y si esta humanidad, en donde el hombre, al crecer, siente que Dios le crece por dentro, no hay pared en medio, donde, al ser pastor, siente que le llegan ángeles, donde, al ir por esta vida, siente que se acerca al pórtico de la gloria, insisto, en Santiago, que es tan medieval y tan hermoso. Si esto es así, al final, ¿qué sucede? ¿Qué ha nacido en este hogar? El hogar del futuro, el hogar del hombre de verdad, el lugar del hombre niño. Y esto lo dijo Santa Isabel a María en la visitación, según San Lucas otra vez. Feliz tú, porque has creído. Todo lo que te han dicho se cumplirá. Fijémonos bien para hoy. Para hoy, sobre todo, cuando un mundo se desmorona, esto está muy bien, el ruido que hace el mundo de hoy es de la pared de en medio que se hunde. Bendita pared. No el de Berlín, el de Berlín fue un ensayo. No, no. En medio, la de en medio, la de entre Dios y el hombre, la de entre lo que somos y lo que queremos ser, esta pared se derrumba. El mundo de hoy está lleno, lleno del ruido, del descalabro, del desmontamiento de la pared de en medio. De en medio. Bendito sea Dios. Bueno, ¿pero qué sucede entonces? Cuando las dos cosas se juntan y el hombre con temblor vital durante todos los días de su vida va sintiendo que al caminar Dios le crece por dentro. ¿Qué sucede? Lo que dijo Isabel Amarilla. El ángel se lo había dicho también y hay que notar esta idea porque para mí es fundamental, sobre todo ahora. Después de la experiencia de 1500 años de Europa, al ver que Europa se hunde, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues, mira, en este hogar está la respuesta. Feliz tú que has creído que todo lo que han dicho se cumplirá. Que le habían dicho a María que sería madre sin varón, un imposible. Un imposible. Pues ya está. En este hogar, el que vive, tiene la particularidad de qué puede hacer lo imposible, posible. Eso es todo. Esto sucede solo aquí, fuera de aquí, solo es posible lo posible. Y lo imposible es imposible. Pare por medio, lo posible es posible, lo imposible es imposible. No podemos tirar la pared y hacer que lo imposible sea posible, sí, en este hogar sucede. Y es el hogar del niño, la fe, la capacidad de creérselo todo, de tragarlo todo, y de no discernir entre los hermanos, sino que todos me quieren y me pueden contar un cuento que puede ser verdad. Esta capacidad nació en el hogar de Belén. En este hogar sucede lo que hoy tanto necesitamos. Nosotros, como hemos llegado al término de los posibles, porque hemos hecho milagros, los humanos, nos hemos creído y lo decimos, lo posible es posible, hasta aquí, más allá ya son cuentos. ¿Ves? Hay pared. Ya sabemos el tope de los posibles y no pasamos. ¿Y más allá? No, más allá ya son cuentos. Si la pared se hunde, entras en el otro mundo, el de los imposibles. ¿Y qué pasa? Que en este hogar se juntan lo imposible se hace posible. Y es imposible, y es, bueno, es imposible posible, es un imposible posible, por ejemplo, que al final de una civilización tan sabia y alta como la nuestra, empiece otra mejor. Y es posible que después de una vida que se nos hunde en la vejez, al final nos nazca un niño eterno y definitivo. Es posible. En este hogar son posibles los imposibles. Lo curioso es que este niño que nació en Belén lo dijo y debió aprenderlo de su madre cuando un día se le apareció un ciego al Señor y titubeando y con poca fe le dijo, Señor, si tú quisieras me podrías curar estos ojos. Y el Señor se planta y dice, momento, tú puedes creer o no creer. ¿Qué? ¿Crees? Y suelta Jesús enseguida, porque para el que cree todo es posible. Eso lo había aprendido al niño. Para el que cree todo es posible. Hay un lugar donde lo imposible se hace posible. Que un ciego vea los seres de nacimiento es imposible. Hay un lugar donde lo imposible se hace posible y es la fe. La fe significa la confianza del niño. Y termino. La Navidad que está a la puerta espero que con un poco de esfuerzo logremos volver a ser el niño que hemos sido y que en el fondo somos porque si nos palpamos dentro, lo que pasa es que nos palpamos es la periferia y la periferia siempre es áspera. Pero si lo logras romper y metes la mano para dentro, si lo logras palpar, aunque sea un poco así con la punta del dedo, lo que de verdad eres, este niño se despierta y verás como todo esto que acabo de decir es apenas el noviciado de la verdad. La verdad está mucho más allá y mucho más hermosa todavía. Lo que no convence de lo que he dicho es la mentira que digo. Lo que convence es lo que se intuye más allá de las palabras que es el símbolo que estoy diciendo. Juan, a punto de morir, estaba en Maqueronta, en la fortaleza de Herodes, a punto de ser decapitado. Y oyó que hablaba mucho de Jesús, pero nunca supo si era el Jesús que él había conocido, su pequeño pariente o no, y mandó a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Fíjense qué pregunta. Esto va muy bien también para este hogar. Cuando vayamos ¿vamos a la Navidad? ¿Vamos a la Navidad de verdad o esperamos otra? Hay gente que espera Navidad de champán. La pregunta de Juan es muy seria. ¿Hacia qué Navidad vamos? ¿A la verdadera, la del niño y el hogar de la madre? ¿O a qué Navidad vamos? ¿Eres el Mesías que esperamos o hemos de esperar a otro? Y Jesús no contestó. Y podía haber dicho una palabra redonda, pues la dijo. Pero antes de contestar, como si no hiciera caso, dice, bueno, San Mateo el primero, se dedicó a curar unos ciegos, unos paralíticos, unos sordos y resucitó algún muerto. Y cuando hubo terminado, se vuelve a los discípulos de Juan y les dice, decirle a Juan lo siguiente, ahora está citando a Isaías, decirle a Juan lo siguiente, los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Los pobres son los enanitos, los niños, se les anuncia la buena noticia. Y Juan entendió inmediatamente que el Mesías estaba aquí. ¿Qué había dicho Jesús? Nada de palabras, había hecho unos milagros. Ser cristiano y niño no es hablar, es ir por la vida siendo niño. Esto contagia. Más que el sida, mucho más. Contagia. Contagia siendo niño. Así que Juan entendió inmediatamente las palabras del Señor y el Señor dijo que citando a Isaías ¿se han fijado en lo que ha dicho? Es el hogar. ¿Qué ha dicho? Los ciegos ven. Imposible, los ciegos no ven. Los sordos oyen. Mentira. Los sordos no oyen. Los paralíticos caminan. Mentira. Los paralíticos no caminan. Los muertos resucitan. Peor, los muertos no resucitan. Sobre todo, ¿quién lo cree que los muertos resucitan? Y a los pobres se les anuncia el futuro mejor. Los pobres justamente. Cinco imposibles soltó Jesús por su boca para decirle a Juan que el Mesías había llegado. Cinco imposibles. ¿Ven cómo es verdad? Cuando el Mesías llega lo imposible se hace posible. Pues queridos amigos yo espero que esta Navidad todos nosotros desde algún ángulo hagamos algún imposible posible. Y que el año nuevo el 93 que dicen que no será bueno sea por lo menos navideño y sea un paso más hacia Dios que crece en nosotros. Muchas gracias, felicidades y hasta el año nuevo.